¿Cómo estáis? Pues hoy en este vídeo os voy a hacer una reseña y va a ser sobre el libro escrito por Calanjal que se llama El largo camino a casa que se trata de este libro que tengo que decir que para ser una edición de bolsillo pues que la de la portada es muy chula y bueno, esta historia empieza en Epping que es un pueblo que está cerca de Londres y empieza al inicio de la segunda guerra mundial en el año 40 cuando los bombarderos alemanes están haciendo bombas en la escala pobre pues que ciudad pues que de Londres porque mucho muerto están pues que la ciudad pues que destruida pues que hasta los que van a bombardear hasta los hospitales vamos y pues que tanto Susan como ya como ya pues que su abuelo pues que ya viven en Epping este pueblo cerca pues que de Londres trabajan en el pues que servicio colombófilo que en el pues que el pues que el pues que el pues que su granja y este servicio fue pues que uno pues que ya pues que ya pues que ya pues que trabajó para el para que el tan icónico Churchill que pues que el plan era pues que enviar palmas mensajeras a los países ocupados por los pues que los nazis que alemanes y luego nos vamos al otro lado pues que el mundo donde pues que conocemos a Oli o pues que su muerte o ya pues hombre Colibar Evans que pues porque está en pues se encuentra en Pextor Main en USA el cual pues que trabaja pues que la pues que también que una granja que es pues que la de sus padres que este pues trabaja pues que la avioneta para un para sí pues que para sí pues que fumigar pues que los campos pero que resulta pues que ya pierde a sus padres pero que pierde también pues que la granja entonces pues que por una cosa de familia pues que pues como pues que decide unírsela pues que segunda guerra mundial y pues que como sabe pilotar pues un avión pues que decide unirsela pues que como pues que como pues que el aviador pues que en la RAF pues que pues que Susan vuelve tras pues que la una pues reunión pues que pues que pues que la misión pues que la misión pues la misión pues la misión Fuente Columba que es decir pues que el plan era enviar desde pues que pues que pues este pueblo que en el fin pues que enviar pues que ya pues que ya pues que ya pues que pues que polomas y mensajeras pues que Susan había criado para sí pues que enviar las calas pues que la francia ocupada por los calemanes sí pues que los mensajes pues que enviarlos a la inteligencia pues inglesa pues parece como que un apoyo de guerra quise ver como estaba Francia pues que pues que pues pues que pues más o menos y pues cuando vuelve Susan con él con Ber que es pues que teniente de vuelo este tío Ber se pasa un poco de pues que de rosca con Susan y pues que Oli que está también en pues que se ten pues que ya pues que como que él da un poco pues que de ayuda a 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 y hay temas como como están unidos por la guerra como que su relación cambia, bien, pero resulta que Ver, pues que este teniente de vuelo, pues que le gusta a Susan y pues que no va a parar hasta que la consiga, pero es que Susan, bueno, perdón, por lo que Ver no es tan idiota, es un poco idiota, pero que también tiene su lado humano, digamos, así Ver también tiene un papel importante en la historia, voy por los temas, este libro, o sea, un libro, pues que la segunda guerra mundial, trata de temas como, pues que la Francia ocupada por los, pues que los alemanes nazis, que nos cuentan como era, pues que las condiciones, pues de vida, pues, pues allí, como era, pues que la, pues que había muy, pues que los alemanes que eran unos abusones, que no había, pues que era casi comida, y pues que había como que la resistencia francesa, pero que era muy peligroso ser parte de ella, parte de ella, porque si te, pues que yo pillaban, pues te colgaban. Luego también, el tema es, pues que los, pues que los, pues que los bombardeos que alemanes que en Londres, como que, como que esta visión tan, pues que famosa, pues que de Londres, que los civiles iban a las estaciones de metro, cuando eran, pues que cada noche, pues que los bombardeos, pues, pues que sale, como ya que como ya se llevan mantas, comida, hasta, pues que ya, pues que ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues de los juegos, te misa cartas, para así pasar ahí, pues que era noche. Y luego, pues sí, pues que como, pues que la ciudad destruida, hasta los hospitales destruidos, pues, pues que hay el refugio que era, pues que el metro, o de, o pues que esos, pues que refugio, o de esos, pues que refugio, porque refugios anti, 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 aéreos. Y pues que también, como pues que la RAF, pues que intenta defender Londres, mediante un avión que es el Hurricane, y pues que, pues que como pues que la, que es pues que como la arma, que era como, que era como, que era la arma aérea alemana, en los aviones, digamos. Luego, pues también trata el tema, pues que de USA, que hasta que más se entraba la guerra, como que era, pues como que neutral, aquí no se mete nadie. Eh, sí, y pues también me gustó que mete un poco, pues que de la, pues que ya, pues que de la gran guerra, es decir, pues que la primera, pues que de la, pues que primera, pues que ya, pues que guerra mundial. Porque, y porque se habla muy poco, pero se habla, pues que de la fiebre que, pues que trajo la, pues que la, pues que la anterior guerra. Ah, sí, y luego, pues que también, pues que las palomas, pues que son importantes, porque es que el libro trata, gira al, pues que gira al, gira al rededor, pues que del tema, pues que las palomas mensajeras, que los, pues mensajes que envían, reciben, o sea, pues son pues que bastante importantes. Importantes. Luego, eh, también, pues que las almas en la guerra, y pues que, y pues que en este periodo, que lo que más se hace era, pues que lanzar bombas, bueno, cheque a Londres, es que los, es pues que los bombarderos, es el alma de guerra básica. Porque, porque, porque si, porque si, porque si no, ya no envías nada. Y luego, pues también, que me gusta, pues que me meten, pues que, pues que ya, pues que ya personas reales. Como, pues que ya, por ejemplo, eh, Billy Bishop. Que, pues que aquí sale, pues que, pues que al principio, como que se encuentra con él, porque en un bar ya hablan. Pero que resulta que este hombre, fue, pues que un reclutador de la, que RCAF, es decir, pues que la Royal Canadian Air Force. Entonces, me gusta que meten personajes reales, pues que la historia. Ahora voy con los, pues que ya personajes. Hay una, pues que ya, pues que ya, paloma, pues duquesa. Pues, pues duquesa fue educada como, pues que mascota por Susana. Y pues que ella, pues que duquesa tiene un papel. Y ya, pues que, ya pues que donde iba, sí. Por duquesa. Pues duquesa es, pues la mascota, con la paloma, pues que fue, pues que fue criada desde, pues que pequeña por Susana. Y pues que duquesa tiene un papel bastante importante en, pues que en esa historia. Duquesa hasta tiene su propia personalidad. A pesar, pues que puede ser una paloma, como que tiene una persona, esmente yo, no sé, pues que me gusta el sombrero. Pues que, pues que me gusta mucho duquesa. Porque es que duquesa tiene escenas muy graciosas. Y, pues que los dos principales, digamos, son Collie, Colliever, Evans y, pues que, la Susan, Chip, eh, Chip Hurt. Pues los cuales nos cuentan como la guerra, es decir, como, pues que llega, como, pues que ya cada uno, pues, a percibir desde su posición. Como, pues que también, pues que los, pues, recuerdos de antes, pues que la guerra. Como que Susan, pues que estaba estudiando, pues que zoología. Pero es que como la, pues que la guerra empezó, ya o no, pues que ya no hubo más universidad. Y, pues que no, y pues que no, y pues que no puedo seguir estudiando. Y, pues que me gusta que traten el lazo emocional que, pues que tienen con la guerra. Porque, querés o no, a sus dos por la guerra, como que les influye, que les canto entonces. Que me gusta, pues que eso se hable. Y Olly, tengo que decir que es un, que es un trozo de pan. Porque es que tiene unos encuentros muy dulces con Susan. O sea, no sé, a mí, es que, a mí, pues que, a mí es que, con olly me encanta. Y pues que quiero un Olly para mí. Pues que más, olly es una, es un, pues que son lo, pues que apoyo muy importante para Susan. Porque como que ambos, como que necesitan un amigo, un confidente. Y pues que, y pues que como que encuentran, como que encuentran eso que entre ellos. Luego también los pros, es que el romance es muy dulce y tierno, es que yo soy muy fan porque los romances muy tiernos, muy dulces, muy románticos, hay gente que los llamarían muy ñoños, me encantan. Entonces quiero un Oli en mi vida. También es que hay momentos muy variados, porque hay momentos muy tristes, estamos en guerra, va a haber cosas tristes, que te rompen un poco el corazón, pero también hay que encuentros muy tiernos, todo como que te lo unen todo. Y también hay relatos muy cómicos, como que Oli, porque se toma el marisco. Ostras, lo que sí, pues que Oli, pues que resulta que tiene alergia y cuando come, ostras, pues que le da por ir al baño por la diarrea. Y pues que cuando va al baño, que está fuera, que es uno de estos de madera tan antiguos, que resulta que cuando está en el baño, pues que va haciendo que el estómago, empieza el bombardeo alemán. Es decir, tú te ves, Oli, en el baño, que no puede salir porque tiene que el estómago fatal, mientras que los alemanes lanzan bombas cerca de él. Es decir, vas a morir que el váter. No sé, pues que es un poquito en un pequeño momento muy gracioso. Y tengo que decir que me gustan, pues que los capítulos, pues muy cortos. Entonces, a pesar de que hay unos 63, si no me falla por memoria, como que se lee, pues muy rápido. Yo, pues que ya, pues que me leí 475 páginas en tres días. O sea, que se lee bastante rápido. Pero además, como lo, como pues que Alan este ve muy, pues que muy, pues que muy, pues que muy directo. No se va por las ramas y es un poco sencillito, como que sigue muy bien. Luego también, pues que me gusta, que es muy fiel a cada época, porque sí, hoy, hay un machismo antes el doble. Y pues que ya hay, pues que momentos un poco ñi sexistas. Como que Susan cuando va, pues que la reunión, pues que las palomas tal, para que la emisión Fuente Columba, pues que va en nombre porque su abuelo, porque su abuelo es mayor tener, pues que las rodillas mal, entonces va y ya, pues que un militar, porque es que le confunde con una, con pues que con una que trabaja ahí, pues que, porque te caces, claro, como, pues que como mujer, que es cuna sirve, cuna simple, secretaria. Y pues como que, pues que Susan, pues dice, no, yo vengo a nombre de mi abuelo, para pues que las palomas tal, bien. Luego pues que otro pro que tengo que comentar, es que, es que me gusta que la guerra y el romance como que, como que se complementan. Porque no ves que libros, que como, hay guerra y romance, pero, para que, para que al final, como que el romance, como que opaca un poco a la guerra, no. Aquí, para que el romance y que la guerra, no compiten por ser el poco o poco de atención, sino que son amigos. Y creo que ya es todo por esta reseña. Este libro me ha encantado, es super tierno, porque me ha hecho reír, llorar. Es de esos libros que me gustan, que es, pues que ya, pues que romance complicado, que en medio, pues que, pues que ya, en medio, pues que la segunda, pues que ya, pues que en medio, pues que la segunda guerra mundial. Además, que como romance, acción y como que, como que siempre pasalo, porque te engancha, o sea, que te deja con la duda, pues que, pues que ya, pues que saber, que va, pues que a pasar después. Me encanta. Entonces, yo, pues que si queréis, huyo, pues que un libro así, para leer, que romance en medio, pues que una guerra, es la, pues que no sea ni muy complicado, ni muy denso, que, pues que enganche. Este es, pues que cien por cien, para vosotros. Sobre todo si os gustan, pues que estos romances dulces, muy tiernos, ñoños, no, 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 pues que a mí me encantan. Entonces, me encanta de otro, que este va a ser uno de mis favoritos, pues que este año. Entonces, eso es todo por esta reseña. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Chao.